Sin duda alguna a lo largo de la historia, la tragedia del Titanic nos ha dejado muchas historias positivas y negativas sobre el naufragio, algunas muy curiosas, otras sorprendentes y misteriosas. Por eso en el día de hoy hablaremos sobre la curiosa historia de la sobreviviente más joven que tuvo el Titanic. Se trata de Eva Hart. Eva tenía siete años cuando abordó el Titanic al lado de sus padres en 1912. Un día en medio de la noche su padre la despertó y la sacó a la cubierta del barco envuelta en una manta. Sujeta la mano de mamá y sé una buena niña. Fueron las últimas palabras que le escuchó decir. Consiguió salir del transatlántico en un bote salvavidas. Mientras se alejaban del barco, Eva vio a miles de personas desaparecer en el océano helado, tanto pasajeros como miembros de la tripulación. Tan solo 750 personas consiguieron llegar vivas a tierra, entre ellos la pequeña de siete años. Eva, quien vivió hasta los 100 años, recordó al detalle y relató todo lo que vivió aquella noche. Algunos de los sobrevivientes eran demasiado pequeños o muy mayores como para mantenerlo en su memoria, pero no fue el caso de ella. Eva Miriam Hart nació en 1905 en Ilford, Londres, Inglaterra. Fue hija única de Benjamín Hart y Esther Ada Hart. En 1912 la familia quería una nueva vida, por lo que decidieron emigrar a Canadá. Debido al mayor nivel de vida, la familia planeó establecerse en Winnipeg, Manitoba y abrir una farmacia. Eva tenía siete años cuando ella y sus padres abordaron el Titanic como pasajeros de segunda clase el 10 de abril de 1912 en Southampton, Inglaterra. Pero originalmente los Hart habían reservado plaza en el SS Filadelfia. Sin embargo, la huelga de carbón en Southampton de aquella primavera impidió que navegaran en él, por lo que fueron transferidos al Titán. Se dice que durante todo el viaje la madre de Eva estuvo preocupada por el temor de que algo terrible sucediera en el viaje. En efecto, tuvo un mal presentimiento sobre el barco, por lo que se quedaba despierta en su marote por la noche y completamente vestida. Cuando el iceberg golpeó al Titán, el padre de Eva envolvió a Eva en una manta y él y su esposa corrieron a la cubierta del barco. Colocó a su esposa y a su hija en el bote salvavidas número 14 y le dijo a Eva que tomara de la mano a su mamá y fuera una buena niña. Fue la última vez que vería a su padre. El señor Benjamín pereció con el Titán. Mientras se encontraban en el bote, el quinto oficial, Harold Lowe, disparó en el aire con su pistola varios tiros para ahuyentar a un hombre que había entrado sin permiso en el bote número 14. Los balazos asustaron a la niña hasta tal punto que le gritó al oficial, no le dispares a mi papá, no le dispararás a mi papá. A lo largo de la noche, vomitó en el bote a causa de un golpe en el estómago, sufrido contra el borde del mismo, mientras era cargada desde la cubierta del Titán. Eva y su madre pronto fueron rescatadas por el RMS Carpatia y llegaron a la ciudad de Nueva York el 18 de abril. Poco después de llegar, Eva y su madre regresaron a Inglaterra. Radicadas allí, su madre se volvió a casar. A lo largo de su joven vida, Eva estuvo atormentada por pesadillas relacionadas con la tragedia. Tras la muerte de su madre, cuando ella tenía 23 años, decidió enfrentar sus miedos regresando al mar y encerrándose en un camarote durante cuatro días seguidos, hasta que logró conseguir que sus miedos disminuyeran. Eva fue una de las sobrevivientes del Titanic que criticó abiertamente a White Star Lane por no tener suficientes botes salvavidas y estar preparada. También sintió que los restos del Titanic eran una tumba y deberían ser tratados como tales. A menudo reprochó la insensibilidad y codicia y etiquetó a los rescatadores como cazafortunas, buitres, piratas y saqueadores de tumbas. Durante años decidió no hablar más acerca del desastre. Eva tuvo varios trabajos durante su vida. Fue cantante profesional en Australia. Fue organizadora del Partido Conservador, magistrada y juez en Inglaterra. Como voluntaria en la Segunda Guerra Mundial, organizó espectáculos para las tropas y distribuyó suministros de emergencia a la gente. Fue socia de Soroptimis Internacional, una organización mundial de servicio voluntario para mujeres que trabajan por la paz desde 1962 hasta su muerte, sirviendo como presidenta del club durante 1970 y 1971 y como socia durante 34 años. En 1974 recibió la excelentísima orden del imperio británico, una orden de caballería británica otorgada por sus servicios públicos y políticos, la cual fue obsequiada por el duque de Kent durante la semana de los tres días. También participó en muchas actividades relacionadas con el Titanic junto con otros sobrevivientes hasta los 80 años. En 1994 escribió la autobiografía La sombra del Titanic, historia de un superviviente, donde describe sus vivencias a bordo del buque y las complicaciones que hubo durante el naufragio. Yo vi aquel barco hundirse, nunca cerré mis ojos, no conseguí dormir, lo vi y oí y probablemente nadie jamás podría olvidarlo. En su publicidad anunciaron que ese barco jamás se podría hundir. Por eso para mi madre el fatal suceso fue una señal del cielo, ya que decía que atentaba contra Dios. Morir porque no haya suficientes botes salvavidas es absurdo. Lo que es peor recordar son los gritos. Esas fueron algunas de las frases de los relatos de Eva. Eva murió de cáncer el 14 de febrero de 1996 en un hospicio de Londres, dos semanas después de haber cumplido 91 años. En ese momento de su muerte dejó ocho sobrevivientes restantes del Titanic. Eva jamás se casó, por lo que no dejó más descendencia que su libro autobiográfico. Como curiosidad, Rose Dewitt, personaje que interpretó Kate Whistler en Titanic, es una combinación de algunos supervivientes del naufragio, pero sobre todo se enfocó en Eva Miriam Hart. Otro dato curioso fue la subasta de la cabeza de la muñeca que acompañaba a Eva a bordo del Titanic. La muñeca fue un regalo de sus padres. La dueña nunca más volvió a verla, aunque habló de ella en cada entrevista que obsequió. Según expertos e historiadores, se trata de una muñeca de mucha calidad, hecha de porcelana, ya que de no haber sido así, no habría podido aguantar el paso del tiempo hundida en el mar. La cabeza de la muñeca fue encontrada en los restos del Titanic y tras ser rescatada por Abel Federico Nogueiras en 1977, ahora se puede ver en un museo como un ícono de un valor incalculable de aquella noche de 1912. Y bien amigos, hasta aquí este video. Si te ha gustado, déjanos un like y compártelo en tus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!